de social media, tenemos a Catalina Aldana con ustedes, ella es publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y como ella se define escritora junior en proceso, va a estar hablando sobre blogs y literatura. Catalina. Hola a todos, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a Campus Party por el espacio que me brindó para contarles un poco de lo que ha sido mi trabajo como yo misma me defino como una escritora junior, amante de la literatura, de la fotografía, el video y de todas estas partes de la creatividad. Vengo a contarles como el blog ha sido una herramienta que me ha abierto muchas puertas en el mundo de la escritura, especialmente en la literatura que es la parte de la escritura que más disfruto y la que probablemente necesita más impulso en las redes sociales, ya que estamos en una era digital donde la gente se olvida un poco de leer, de sumergirse en historias ficticias y todo este tipo de cosas. Estoy hablando más o menos de un año y medio en el que abrí mi primer blog, decidí utilizar la plataforma Posterous porque no solo estéticamente es muy bonita, sino que también me da la posibilidad, yo creo que ahora todos los blogs lo tienen, pero en ese entonces era el primer blog que yo encontraba que podía postear mis cosas desde mi teléfono móvil, que eso evidentemente me ayudó al comienzo porque cuando salí de la ciudad o cuando iba de repente en las calles y quería, se me ocurría una historia, podía hacerlo desde allí. Al comienzo escribí historias como bajo un esquema al que yo le llamo querido diario, que eran más como escritos a partir de cosas que me pasaban en el día, como relatos en los que incluía las experiencias, encuentros muy personales con personas y no propiamente era la creación de personajes, sino que hablaba mucho más desde una perspectiva muy personal de cosas y así fue como empezó todo este proceso y obviamente en ese entonces no tenía muchos seguidores en el blog, pero aún así empezaron a escribirme, a decirme como, hey, súper chévere como escribes, esas cosas le pasan a uno todos los días, entonces era como un diario digital donde yo llegaba a mi casa, gastaba más o menos de dos a tres horas y me metía a escribir y a decir como todo lo que pasaba y eso era como el esquema de los primeros post. En ese entonces tenía la fortuna de poder irme a mi trabajo caminando y descubrí lo que yo llamo la fórmula mágica. Que era como caminar, observar, imaginar y tenía una historia. Me gustaba caminar y encontrarme con personas, tratar de imaginarme qué tipo de vidas llevaban, el señor que iba afanado con su teléfono gritando, la señora que iba con su niño afanada, mil cosas como esas historias como muy cotidianas, ese era como mi ejercicio creativo, caminaba del trabajo a mi casa y viceversa del trabajo a la casa y siempre con todas las personas y con todas las cosas que sucedían, iba creando historias que lógicamente después llegaba a la casa, hacía como un resumen de todo y extraía aquellas que quería como irme a fondo y sacar, empezar a crear los personajes y las minificciones y esos ya se convertían en cuentos y relatos que también posteaban en el blog. En el blog, al comienzo, tenía dos fases, la que les hablaba del querido diario, que hablaba como de post, yo los llamo post muy generales, donde sacaba como todo este tipo de cosas que me pasaban y los cuentos y las minificciones, los relatos que hicieran como historias creadas a partir de personajes, historias y etc. Todo este proceso en cuanto a los post, yo lo llamo como un proceso de sublimación y catarsis, ¿por qué? Porque en el día de una persona normal, con un trabajo normal, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que vale la pena escribir, y yo como que me desahogaba a partir de las letras y hacía como unos escritos donde contaba como esas pequeñas historias reales y descubrí también que eso era una de las cosas que a la gente más les gusta, como cuando se encuentran con una, les gustan las historias fantásticas, pero a la vez que tengan como parte de realidad. Fue el caso del idiota, que fue uno de los post con el que más recibí visitas y hablaba también un poco como de una experiencia, como un choque un poco duro y difícil que tuve con un personaje de la vida y me desahogué y sentí como que había dejado en ese escrito muchas de las cosas que sentía, mucha gente se sintió identificada y fue también como esa etapa en la que descubrí una buena forma como de catarsis y de sublimación de todos los sentimientos y de lo todo, que finalmente es lo que es la escritura y la literatura en sí. Luego, navegando en la web, me encontré con un concurso en el que invitaban a la gente a escribir una historia de amor contemporánea en dos páginas y casualmente me remití como a una historia que había conseguido en la calle un día caminando hacia mi casa, vi a una mujer muy bonita ella, hablando por su celular súper enfadada y estaba como en medio de una crisis terrible y como que yo pasé cinco segundos al lado de ella y empecé como a imaginarme en la cabeza quién estaba al otro lado del teléfono porque estaba tan enojada. Mil cosas me empezaron a robar en la cabeza y comencé a escribir. Escribí un cuento de dos páginas que se llamaba La Luz de mi Vela, lo envié al concurso, no gané, pero se convirtió en mi primera publicación. Resulta que al mes más o menos de haberlo posteado en el blog alguien me tuiteó y me escribió como vi tu escrito en la revista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, súper chévere, no sé qué. Fue un momento de emociones encontradas porque por una parte estaba súper contenta de ver que tenía una primera publicación que ya había hecho como ese traspaso de lo digital a algo físico, algo más, mucho más chévere, pero también me enojó mucho saber que los editores de la revista ni siquiera me escribieron un correo como para decirme oye, vamos a publicar tu cuento, fue como un poco difícil pero pues fue el momento como en el que yo dije me sentí muy feliz con mi trabajo y como que dije súper chévere que lo hayan tenido en cuenta pero sí hace falta como que a pesar de que no soy una escritora profesional por lo menos tener en cuenta y avisarle a uno como bueno vamos a publicarlo, etcétera. Este cuento también rotó muchísimo por las redes sociales de la Tadeo, por Twitter y a partir de ahí empecé a tener muchos seguidores. Hasta el momento ha sido como la única publicación en físico que he tenido pero a partir de allí comenzaron a salir nuevas publicaciones en la web. Fue el caso de Newspam Message que es un post donde habla sobre la responsabilidad o mejor la irresponsabilidad que tenemos en lo digital al momento de asumir un contacto físico con las personas. Era como un escritor en el que hablaba que con todo el cuento de las redes sociales de los correos electrónicos del chat de los teléfonos móviles hemos dejado a un lado las interacciones como con las personas. Ahora estamos hablando con alguien y preferimos enviar un mensaje de texto o comentar una foto en lugar de hablar entonces en ese texto expuse como ese tipo de cosas que me molestaban de la era digital y fue la revista Cronopio que es una revista de literatura de Medellín que publican escritores independientes ellos también me encontraron por mi cuenta de Twitter me escribieron y pues publicaron en su blog este escrito que se llama Newspam Message luego un mini relato que se llama La noche de los gatos lo publicó la revista Libros y Letras en su web también es una historia corta y muy del género como yo siento que estoy muy influenciada por ciertos escritores que he leído y esa en particular es muy Andrés Caicedo muy muy por ese estilo pero pues chévere Receta para dos fue un cuento también que escribí en el aniversario de la web del despacio y y luego esas cosas pasan también fue un post que escribí en una época en la que sentía que tenía un bloqueo creativo para escribir llegó un punto en el que no me gustaba lo que estaba escribiendo sentía que tenía muchos clichés bajaron muchísimo las visitas porque pasé a escribir escribía de dos a tres cuentos o post a la semana y pasé a escribir uno a veces pasaban semanas en blanco y en este post como que desahogué todo lo que sentía como que era como fue como una una estrellada completa decir bueno esto si es lo que quiero hacer lo que lo estoy haciendo bien qué tipo de gente es la que me está leyendo qué quiero lograr con esto entonces en este post hablé mucho de eso y también me lo publicaron en la web geografía virtual quien la dirige el director de la cinemateca distrital el señor Julián David Correa y también en la revista Coronopio entonces también fue muy chévere porque a partir de ese escrito conocí a este señor Julián David quien además es un escritor él está trabajando ha escrito dos novelas y está en proceso de escribir una tercera está muy involucrado con la parte de cine de video una parte muy creativa y muy independiente de Bogotá y fue como ese encuentro con ese personaje totalmente o sea él me contactó por correo y como me dijo mira quiero hablar contigo nos sentamos nos tomamos un café y me dijo mira tienes estas cosas a favor trabaja más en esto entonces fue muy chévere para mí que a través de esa publicación haya conocido a una persona como esa que me brindó un montón de cosas me abrió la mente y continué lógicamente escribiendo y tratando de prepararme para hacer contenido realmente importante más allá de contarles un poco de lo que ha sido este encuentro como con mi esencia escritora que siento que tengo y que quiero explotar y es de lo que yo quisiera vivir en un futuro muy cercano es hablarles del blog como herramienta el blog te da la posibilidad de poner y publicar cosas totalmente gratis llegarle a las personas sin ningún tipo es como un free press que yo le llamo a través de las redes sociales muchos de mis seguidores y muchas de las personas que me leen me han conocido por mi twitter o porque han encontrado alguna publicación externa en las webs que les nombro que son muy de literatura me da la posibilidad también de publicar en múltiples plataformas lo que les he hablado ahorita como de puedo escribir un post mientras viajo de un lado a otro desde mi celular solo simplemente necesito una conexión a internet y listo está publicado está todo edición sobre la marcha obviamente como no soy la profesional ni tampoco cuento con un editor es importante que sobre el camino y sobre la marcha pueda hacer las ediciones que yo quiera agregarle quitarle muchas cosas estadísticas en tiempo real de los visitantes posteros es una a pesar de que también utilizó google analytics es también posteros muy bueno en eso me dice me da un registro de las personas que visitan mi blog puedo hacer como un ranking y mirar bueno a las personas les está gustando más este tipo de escritos o estos casi no están pegando cosas así como para poder hacer que el blog tenga como más visitas y más le pueda llegar a más gente y puedo yo conocer y analizar ese tipo de estadísticas y lo que les decía también para mí aunque a pesar de que mi blog no es el más famoso en literatura siento que gran parte de los logros que he alcanzado y de todo ha sido gracias a las redes sociales porque al postear algo los amigos de mis amigos me ven el que me sigue etcétera o sea las redes sociales son como ha sido como el impulso gratuito del free press de todo lo que de toda la gente que ahora me lee que ahora me escribe hay gente inclusive que me comparte sus escritos y me dice como bueno que piensas de esto entonces eso eso es como una interacción chévere que me parece que es bien importante y bien especial para mí porque lógicamente como les digo yo soy publicista trabajo actualmente en una agencia digital que se llama Netbangers como copywriter y es un ejercicio súper chévere porque toda la creatividad el cuento de la literatura no es simplemente las historias que se puedan crear a partir de personajes o cosas sino es también como una búsqueda de esas conexiones sociales que uno puede llegar a tener con la gente estamos en un mundo donde no leemos nos da pereza y pues es importante que a través de internet y de todas las herramientas que tenemos podamos darnos a conocer podamos descubrir cosas nuevas y y es así como hemos escuchado no sé si algunos de ustedes hayan visto que algunos escritores y algunas personas blogueros experimentados hablan de la twitteratura antes yo creo que desde el comienzo mismo de twitter como red social han ha sido una red completamente para la creación y para la escritura hemos encontrado experimentos muy interesantes en esta red social en el que se trata de impulsar un nuevo género literario dentro de twitter dentro de los 140 caracteres que ofrece y es el caso de Alberto Chimal Alberto Chimal es un mexicano que ha emprendido dos ejercicios super interesantes dos experimentos super interesantes uno es 83 novelas que habla él creó básicamente un libro completo de minificciones a partir de los 140 caracteres entonces él hizo toda esa colección de todos esos tweets y los convirtió casi que en una novela completa entonces él decía también que era una forma de llegar a los nuevos lectores que ya no van a leerse 200 páginas ni van a mucho menos a buscar una web con muchísimo texto para leer sino que él utilizó twitter para hacer eso obviamente lo reunió todos los tweets los creó un libro en físico que está también a la venta pero lógicamente ha tenido mucha más acogida en la web y el viajero del tiempo también de Alberto Chimal en el cual tomó el personaje de la máquina del tiempo de George Wells y hacía trinos en los que vinculaba como el personaje con situaciones contemporáneas este es uno de los tweets del experimento del viajero del tiempo y decía como cuál es el sentido si no se matan dijo el gladiador al viajero del tiempo mientras veían el partido de fútbol eran ese tipo como de trinos muy literatos y muy chéveres y pues fue un experimento que tuvo o sea fue como un boom hace como seis meses en las redes sociales también hay otro estilo de literatura en twitter y son todo ese tipo de cuentas que se crean de escritores famosos obviamente es el caso de Jorge Luis Borges que es una de las cuentas que sigo que obviamente en el momento no sé quién la maneje pero es muy chévere ¿por qué? porque toma fragmentos de los libros de Borges frases que haya dicho en diferentes entrevistas algunos tips de escritura pero más que todo son como fragmentos de su obra entonces es también como un encuentro que uno puede llegar a tener con escritores fallecidos y como con su obra muchos de los libros que he empezado a leer o que he comprado han sido por recomendaciones también de cuentas donde por ejemplo arroba que leer es una cuenta fenomenal donde te dicen uno puede escribirles y decir estoy buscando un libro y quiero leer acerca de más o menos o que sea parecido a tal así y ellos te contestan de una mira están estos libros puedes bajar estos o puedes comprar estos acá lo puedes encontrar es como ese tipo de acercamiento entre Twitter y la literatura que me parece súper rescatable como en el ejercicio de lograr que las personas lean un poco más enteren un poco más de todo lo que está pasando alrededor de la literatura también otro ejercicio interesante que encontré en esto que llaman Twitteratura era hacer que las personas contaran en 140 caracteres resumieran una obra de la literatura completa entonces se encontraban cosas como estas algunas son muy graciosas y otras que totalmente o sea que no no lograrían resumir la historia en 140 caracteres pero el ejercicio me parece interesante entonces tenemos este Ann Vargas dice Harry Potter Harry mata a Voldemort en el capítulo 36 páginas 604 todos viven felices para siempre cosas así y esto también tuvo como por una duramos casi una semana tuiteando casi que las 24 horas libres y pues fue un ejercicio un acercamiento a la literatura pero obviamente a pesar de que Twitter es una red de escritura y de creación y que pueda estar en desarrollo para lograr cosas y ejercicios de este tipo no debemos alejarnos de los libros yo pienso que no hay nada más chévere como leer como sumergirse en una lectura en personajes nuevos estamos como a veces siento que la sociedad está como atascada en todo tiene que ser real y los realities y la novela y que ahora las novelas no pueden ser creadas de la fantasía del escritor sino que si no es la historia del político del terrorista si no tiene una parte de realidad entonces la gente no le va a llamar la atención entonces no me parece que también es chévere como meterse en el cuento estar uno sentado leyendo un libro y estar totalmente en otro planeta sin que todo el mundo se dé cuenta eso me parece chévere alguna vez vi en un comercial de Discovery de unos señores que recolectaban libros y hablaban que a pesar de que estábamos en una era digital donde todo lo podemos tener al instante que internet ha abierto muchas puertas para la comunicación nada absolutamente nada podrá reemplazar esa sensación esa deliciosa sensación de tener un libro nuevo de abrirlo de olerlo de sentirlo yo hablaba con alguien y le decía puede que yo tenga un Kindle o tenga un iPad y pueda sentarme a leer pero en una ciudad como Bogotá no voy a estar tranquila alguien puede pasar y me lo puede rapar no sé yo cargo siempre en mi bolso un libro y digo estoy haciendo una fila estoy esperando tengo mi libro y estoy completamente segura que nadie me va a robar mi libro es como ese acercamiento con ese tipo de cosas algo importante para rescatar y que me pareció muy chévere para venir a Campus Party es este tipo de cosas que uno puede llegar a hacer a tener ese contacto físico con las personas poder hablar y decir un poco de lo que se está haciendo en cualquier disciplina yo les hablo desde la escritura que ha sido como la parte que yo estoy en proceso o sea no estoy diciendo que sea la escritora más pro ni que sea la bloguera más importante de la literatura en Colombia pero si es como esos encuentros ese contacto físico que hace falta para tener éxito en lo que hagamos o sea yo siento que es un poco clichesuda la frase y todo pero basta con creer y con imaginarse las cosas que uno quiere para lograrlo a mí internet me dio la posibilidad de explotar eso que yo siento que es un don que tengo de contar historias de decirle a la gente lo bonito lo chévere lo no sé lo todo lo que le pasa en la vida todos tenemos historias que contar todos podemos imaginar todos podemos hacer lo que nos propongamos sencillamente aparte aunque trabajo en el mundo de la publicidad y todo esto es un ejercicio constante en el que yo puedo hacer un aprendizaje continuo para poder escribir si bien a mí lo que me gusta es la literatura y crear personajes crear historias también encuentro en la publicidad todos los días ejercicios diarios de redacción de ortografía de saber en últimas contarle al cliente una historia si yo me creo en la historia se la voy a hacer creer a él y es todo un cuento todo para mí la vida es un cuento y todo todo gira alrededor de eso qué más les iba a decir nada esto es una invitación también para que sea la disciplina en la que ustedes se quieran hacer grandes pueden hacerlo con todas las herramientas que están disponibles allá afuera totalmente gratuitas como internet y también un poco ah bueno ya me acordé de lo que les iba a hablar de lo que pasó con todo esto de la era digital aparte de lograr crear un blog con el que hoy en día tengo más o menos entre 120 y 150 visitas al día cuando hago un post nuevo es también la oportunidad de poderme preparar online para ser la escritora que quiero llegar a ser por alguna vez me inscribí en un curso libre acá en Bogotá para escribir pero fue un poco difícil porque las convocatorias son muy pocas realmente no sé cuál será el proceso de selección pero pues siempre fue como muy difícil lograr lograr hacer algo por ese lado entonces comencé a buscar por internet y hoy en día estoy haciendo la mayor cantidad de cursos que puedo por internet encontré una muy buena que se llama habla de escritores es una es una es una academia que queda en barcelona y tienen su propia editorial que se llama los hijos del ule donde publican sus mismos estudiantes y pues tienen cursos de escritura muy buenos online en este momento estoy haciendo uno que se llama estructura y narratividad y me ha brindado una posibilidad grandísima porque yo puedo trabajar llegar a mi casa leer hacer los ejercicios o sea esa oportunidad tan grande que le da a uno internet de poder llenarse de conocimiento de hacer cosas prepararse para ser bueno y poder publicar obviamente cada vez contenidos de calidad contenidos que la gente disfrute contenidos que hagan que la gente vuelva a leer vuelva a tomar un libro vuelva no sé buscar en su ipad en todo y leer y sumerirse en las historias porque la literatura es eso tengo una frase muy bonita que me gusta mucho y es recordar viene del latín volver o hacer algo y de cordis corazón volver a escribir algo a través del corazón eso es escribir y nada muchas gracias a todos espero que me sigan en twitter y sigan mi blog arroba cataldana con k y nada si les gusta la escritura si les gusta el cine si les gusta la fotografía bienvenidos si quieren mandarme escritos y compartirlos aquí estamos muchas gracias ¿tienen alguna pregunta? hola mucho gusto mi nombre es Alejandro más conocido como 2000 de pan tengo una pregunta esto yo tengo blog personal desde el 2001 lo he manejado duré cuatro años con él escribiendo muy parecido a lo que tú estás escribiendo ahorita las historias cotidianas el mal llamado querido diario cuando ingresé en el mundo en este mundo digital nuevo de redes sociales ese blog murió me lo hicieron casi cerrar suicidar por el simple hecho de que era mal visto que el género literario en los blogs existiera todavía muchas personas y aún me dicen oiga usted tiene blog y yo prefiero decir no, no lo tengo a decir no, es que esto es lo que yo escribo me dicen no, usted es community manager tiene que escribir sobre tecnología actualidad informática y yo no, no quiero o sea es mi blog y yo lo escribo a mi forma mi pregunta es ¿tú crees que aún es rescatable este género literario en un mundo como el que estamos nosotros ahora? digamos publicidad en tu caso en mi caso redes sociales pero más estilo como community manager y todo eso ¿aún es rescatable eso? ¿aún vale la pena? ¿aún vale la pena tenerlo? yo creo que sí yo creo que es muy importante ser constante o sea no entiendo por qué renunciaste a escribir si si finalmente era tu punto de vista y eran tus historias yo hago un ejercicio por ejemplo en mi trabajo y es que yo escribo el blog de la agencia pero obviamente también me soy yo escribiendo de tecnología de diseño de cosas que encuentro pero yo creo que lo importante es poder a través de las redes sociales tú que eres un tuitero por excelencia es simplemente contarle el cuento es decirle a la gente como oiga vea esta historia la gente está lo que yo decía está muy ligada como a la inmediatez de la información a que uno le cuente cosas reales o si no está hablando de cosas que están pasando en el momento no es interesante yo creo que es más como hacerle una buena publicidad como venderle el cuento a la gente decir vea esto es un escrito que yo hice publicarlo de pronto en lugares buscar publicaciones en donde puedas gozar como algo de reconocimiento dentro del gremio porque es que hay gente por ejemplo hay gente que ama la literatura pero odia las redes sociales que jamás va a abrir twitter o que dice a mi me parece una bobada twitter porque me quita tiempo para leer o sea para todo hay que saber llegarle como establecer eso es lo que yo hablaba por ejemplo que me da posteros de ver que tipo de escrito a la gente le gusta y poder decir bueno a la gente le gustó el suspense entonces voy a escribir más de suspenso porque así voy a poder llegarle a más gente es como deshacer como un un checklist como con ese tipo de cosas pero sigue escribiendo hola nada sencillamente yo empecé con un blog donde contaba mis historias pero de una forma literaria pero la verdad es que si tú te pones a ver lo que le gusta a la gente a la gente lo que le gusta es ver la política que le echen la madre a Uribe que hablen de todo el tema pero si tú te hablas de la literatura te apartas de lo que habla el común de la gente entonces ahí ya no eres bien aceptado por la comunidad blogger que por lo general es una comunidad poco lectora entonces yo te digo si tú te pones a escribir siguiendo los parámetros de lo que la gente le gusta no estás siendo como una mercader de tus propios relatos porque no yo he insistido desde el 2004 escribiendo ciencia ficción al principio no gustaba ahorita gusta mucho ahora tengo más comunidad en el gremio de ciencia ficción pero cuando yo empecé eso era loquísimo porque todo el mundo estaba todo el mundo estaba enfocado en echarle la madre a Uribe nadie quería hablar sobre el futuro nadie quería hablar sobre la ciencia ficción sobre los sobre la no sé sobre la tecnología sobre el saber punk a todo el mundo le parecía rarísimo lo que yo estaba escribiendo ahora ya estoy teniendo más recepción pero porque insistí en lo mío no me puse a ver ah no es que la gente no le gusta que hable de ciencia ficción voy a hablar de Uribe entonces yo creo que de pronto tu consejo no está muy bien orientado uno tiene que hacer persistir en lo que uno le gusta y tampoco y lo que diferencia a alguien que escribe a alguien que no reescribe es que el que escribe nunca renuncia entonces es eso y bacano conocerte totalmente de acuerdo pero a lo que me refería es que cuando hacía el checklist como de lo que la gente estaba le gustaba no era tanto como de los temas de actualidad o que fuera a escribir de esos temas de actualidad sino como dentro de mis propios escritos y dentro de mi propia creación como que tipo de escritos estaban gustando más pero muy chévere gracias por tu intervención hola Cata mi nombre es Julio César yo abrí un blog hace unos cuatro años más o menos en blogger luego me cambié a wordpress la pregunta es simple me aconsejas que uno puede escribir de todo en un blog o siempre se debe tirar por una sola línea yo escribo desde política hasta poemas hasta redes y social media y obviamente si tengo visitantes sobre todo cuando hubo un escándalo cuando un periodista costeño por debajo de los pastuzos yo salí con una carta de hecho fue muy leída tuvo muchas visitas y la gente me sigue pidiendo que a veces se escriba también de eso solamente y yo escribo pues de todo entonces que tan aconsejable es que que me dedique a un solo tema o tenga varios varios temas en mi blog tú que aconsejas yo creo que como todo uno tiene que tener una identidad y algo por lo que las personas lo conozcan no creo que sea tan bueno que digan no sé Catalina escribe uno entra al blog de Catalina y encuentra un cuento luego un post de fotografía luego un post o sea uno sabe que uno tiene que saber desde el primer momento en que entra un blog de qué es tienes que yo lo haría simplemente como por temas un tema o sea saber que digamos mirar cuál es la parte en la que te sientes más fuerte de qué es lo que más te gusta hablar de si es si coincide totalmente con la gente que te visita uno no puede tener uno con las facilidades que tiene ahora puede tener cinco blogs perfectamente y si crees que en uno quieres enfocarte a opinión personal y en otro donde puedas hablar más sobre otras cosas poesía por ejemplo que me contabas eso es importante o sea yo creo que para lograr como un reconocimiento y como algo que lo haga entre comillas famoso dentro de las redes o dentro de lo que quieras lograr es como tener tener una base y una identidad muy definida hola cómo se logra ese enfoque ese enfoque creativo dentro del mundo digital como tú dices que trabajas en una agencia digital por ejemplo yo trabajo en una empresa que desarrolla web y en esos desarrollos web que hacemos para empresas terminamos haciendo prácticamente la publicidad yo soy comunicador y termino trabajando casi que de copy para esos desarrollos pero cómo se logra ese enfoque como de agencia digital cómo se puede enfocar la creatividad dentro de ese mundo digital o cómo es en ese mundo en el que trabajas ¿está aprendido? yo he tenido la fortuna de encontrarme en la agencia con marcas con las que uno puede trabajar ese tipo de cosas es el caso de Noel que es una marca que está muy cercana a lo familiar a todos esos sentimientos entonces ese encuentro como íntimo como muy ¿cómo llamarlo? muy no sé se me fue como ese encuentro muy muy de sentimientos y todo es como la conexión que yo encuentro de la literatura como no sé salió vamos a hacer una promoción sobre las galletas para los niños no sé qué entonces es como contar toda una historia alrededor de la marca que la gente se siente identificada es como ese romanticismo por así llamarlo que acerque a las personas a las marcas no por una promoción o no porque me estén vendiendo y metiendo por los ojos el producto sino más como esa exploración dentro de lo que puede ser literato para las marcas eso ha sido muy interesante en el trabajo que he tenido con la agencia porque es como todo ese trabajo de contarle historias a la gente que las involucre que se sientan como en familia con las marcas y eso y eso les encanta eso nos encanta a todos ¿alguien más? bueno gracias 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 gracias